Puedo crear el parque de atracciones de tus sueños, pero elijo crear el de tus pesadillas. ¿Y cómo se llama este parque? Miserialandia. Ahora tenemos que encontrar algo que sea atractivo para los visitantes. ¡Ajá! Todo este camino para llegar a este banco. Mi primer cliente, Rusty. ¡Eh! ¿Rusty? Creo que ya está bien por hoy. Tengo otro cliente. Vamos, Katy, no te vas a arrepentir. Volviendo a su casa. Vale, esto no está funcionando. Así que vamos a tener que poner quizás una atracción. ¡Uh! Y ahí está, el Pelícano de la Muerte. Vamos a probarlo. ¡Arriba, hermanos! ¡Somos pelícanos! Espera. Bueno, ¿he hecho yo una bajada aquí? ¡Oh! ¡Están repitiendo! ¡Eh! Vale, el Pelícano de la Muerte me gusta, pero necesitamos una más para atraer público. ¡Y ahí está! Madre mía, esto parece una lavadora. La de vueltas que va a dar con la gente dentro. ¡Oh! ¡Oh! La atracción varía demasiado. Los visitantes no van a querer montarse. ¡Oh! ¡Sí van a querer! Creo que solo van a necesitar un poquito de ayuda por mi parte. Vamos a ponerlo a un dólar. Gente, ¿en serio? Señores, pero no voy a pagar tanto por la entrada normal. ¡Pero si cuesta un dólar! Vale, vale, ya está. A cero. La entrada a mi parque es gratis. ¡Ah! Ahora sí que entráis, ¿eh? 28 de abril. Esta gente lleva ya un día caminando por este camino. Y no llevan ni la mitad. Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué os volvéis? ¿No habéis llegado a la atracción? Vaya, no hay tiendas de comida en el parque. ¿Necesitáis comer también? Lo vamos a poner aquí, por ejemplo, una tienda de comida. Esta nave. ¡Veo! 12 dólares. Que sean 120. ¿5 dólares? 250. Ya no os podéis quejar, ¿eh? ¿No hay ningún asiento aquí o qué? ¿Cómo que no hay ningún asiento? ¿Qué crees que es esto? ¡Es que eres ciego! ¡Oh! ¡La primera clienta! ¡Se ha subido solo una señora! Pero se lo está pasando bomba, ¿eh? Tranquilos, chicos. ¿Cuál es la prisa? Solo lleváis un mes en este parque. ¡Oh! Y la gente está llegando ya a comprar. A ver qué dicen. No pienso comprar nada de Hot Dog Squad por esos precios. ¿Cómo? Pues te espero una sorpresa aquí. ¡Ey! ¡Por fin alguien aprecia mi banco! A ver qué dice. Ojalá hubiera donde sentarse. ¿Cómo? Creo que ha llegado la hora de una próxima atracción. ¿Qué podría ser? Súper troncos. Me gusta. Y encestaremos el tronquito... ¡Cobi! ¡Oh! Ha explotado. Pero a nadie le importa. Veamos qué hay por aquí. En decoración, quizás. ¿Qué es esto? Efectos especiales. Chorro de petróleo. ¡Oh! Vale. A ver qué opinan del baño de petróleo. Estupendo. Entrada gratuita. A esta gente, mientras le des entrada gratis, le da igual todo, ¿eh? ¡Oh! Hay mascotas. ¡Espera un momento! ¡Mira esto! Ay, mira, me he dado cuenta que los trabajadores están súper deprimidos. Este es el espíritu. Wait. Acabo de instalar unos fuegos artificiales aquí que de vez en cuando lanzan el F al cielo. Y aparentemente, si haces eso, todo el mundo se queda atontadísimo. Hmm. Vale. Ahora que hayamos aprendido cómo hacer un parque de atracciones de pesadilla, usaremos nuestra sabiduría para hacer uno de verdadero error. La entrada. Ya aprendimos que gratis. Mi viejo amigo. Vamos a poner también un carrusel. ¡Oh, my God! ¿Qué narices es esto? ¡Es enorme! Y ahora necesitamos tiendas porque si no, no va a llegar nadie. Es horrible esto. ¿Qué narices es? ¿Qué? Revisemos que los precios están acorde a las necesidades. Y listo. La nueva versión mejorada del Pelicano de la Muerte. Venga, chicos. A pasarlo bien, ¿eh? Pero cuidado. No os olvidéis del Pelicano de la Muerte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Cuidado! La gente está empezando a llegar. Que lo paséis muy bien. ¡Ja, ja, ja, ja! Y la gente con la explosión también salta. ¡Y a volar! ¡Uh! ¡Es que... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es perfecto! ¡Uy! ¿Están disfrutando porque les ha golpeado el Pelicano? ¡Bravo! ¡Bravo a celebrar! ¡Así me gusta! Vale, pues 461 visitantes. Y creo que ha llegado la hora de escuchar algunas opiniones del parque. Me gustaría que hubiera más atracciones. No hay mucho más que hacer aquí. A este parque le vendría a abrir una ampliación. ¡Pues toma ampliación! Ok, como soy un excelente manager del parque, voy a hacer caso a mi gente. Y creo que hace falta una atracción más, ¿verdad? Algo emocionante. ¡Oh, guau! ¡Ja, ja, ja, ja! No está mal. Un pequeño torbellino... Y... ¡Termínala! ¿Será suficientemente larga? ¡Vamos a probarla! Arranca el día 19 de mayo a las 2 de la tarde. Imagínate estar ahí mirando hacia abajo a esta altura. ¡Buena suerte! ¡Oh, my God! ¡Me he pasado! ¡Creo que me he pasado! ¡Vaya locura! ¡Uh! Vamos a ver las reviews. ¡Oh, guau! Emoción, cero. Miedo, 20. Nausas, 14. ¡Ja, ja, ja! Abierto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Tres días subido en una montaña rusa! Lo le vamos a llamar rápido y furioso. Pero sobre todo, rápido. ¿Y cómo van mis visitantes favoritos? ¡Salta si lo estás pasando bien! Tengo curiosidad por ver quién es el primer valiente que consigue llegar a la montaña rusa. De momento no hay nadie. Venga, chicos, seguid enfrente. ¿No os gusta aquello que veis al fondo? Y se ve súper emocionante. No hay aseos en el parque. Vaya, no hay primeros auxilios en el parque. Vale, ya sé cómo traer público a mi montaña rusa. Tiendas e instalaciones, aseos. Aquí están. Y... ¡Bium! Ahí los tienes. Y primeros auxilios. La verdad no tengo ni idea por qué los necesitarían, pero ok. Por ejemplo... ¡Ay! ¡Ah, que puedo ponerle precio! 100 dólares. Vale, ahora ya tenemos primeros auxilios y baños. Así que que nadie se queje. Pero claro, una cosa es que los tengamos. Y otra cosa es que puedan acceder a ellos. ¿Quién necesita un empujoncito para entrar a los primeros auxilios? Y el truco está en tener las instalaciones, pero nadie puede usarlas. Salvo los intrépidos que no conocen el miedo. ¡Bium! ¡Bum! Vale, genial. El parque va estupendamente. El Pelicano de la Muerte, perfecto. Las atracciones casi sin cola. Y los baños en perfectas condiciones. Pero solo tengo 600 visitantes. Así que creo que ha llegado la hora de hacer esto mucho más grande. Y para eso le edito nuestras atracciones. Vale. Pero resulta que las decoraciones también atraen público. Y conozco la decoración perfecta. Vamos a empezar con un poquito de música. Unos vaqueros para amenizar la espera en la fila. Y que dar un gustazo, estar esperando aquí por horas. ¡Uh! Mira qué cara de felicidad. Esa es la cara de felicidad que quiero yo en mi parque. Sí, señor. Espero que la atracción merezca la pena. ¡Oh, wey! ¿Qué es esto, una diana? Espera, 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 espera un momento. Si yo pongo esto aquí, ¿puedo hacer diana con mi atracción? ¡Uh! Tengo una idea. Y ahí vienen los participantes y... ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Premio para la señora! Vale, pues ya tengo una atracción más. Inesperada, pero funciona. Unos árboles por aquí para mejorar la calidad del aire. Y ya tenemos 900 visitantes. A ver qué más puedo poner, qué más puedo poner. ¡Uh! Y este cofre. Este lo puedo poner aquí. Y este aquí, por ejemplo. Vale, creo que serán suficientes cofres para adornar. ¡Eh, mira, está funcionando! ¡Casi 5.000 visitantes! ¡Y madre mía la gente que hay en el parque! Empiezo a ver problemas en la muchedumbre. ¿Puede que quizá esté un poquito sobrepoblado? ¡No, no, 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 señora! Esto no está permitido en mi parque. Bajando. Eso es. ¡Bum! ¡Y se cuela en la cola! ¡Madre mía el trucazo! ¡Venga arriba, maldita sea! ¡Que no es para tanto! Eso es. Muy bien, a divertirte. ¡Madre mía! Si empiezo a ver yo aquí un pequeño problema de agitación, ¿eh? ¡Oh, mira la entrada! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mira esta cola! ¿Qué niño? ¿Pasándolo bien en el parque? ¡Muy bien! ¡Diana! ¡Oh, oh! Señora. ¿Está usted bien? ¡Los caminantes aéreos se están multiplicando! Hay tanta gente en el parque que se está volviendo peligroso. Y la gente se está quedando atrapada en los cofres que he puesto. ¡Fantástico! ¿Todos estos visitantes y nadie se sube a rápido y furioso, pero sobre todo rápido? ¿Qué pasa? Ok, esto hay que cambiarlo. Primero voy a contratar una seguridad. ¡Ay! Esta es la zona segura del parque ahora. Y ahora voy a tener que poner alguna tienda, supongo. ¡Oh, guau! Esto creo que es perfecto. La boca del payaso. ¡Ah, son aseos! Bueno, mira. Parece que sí funciona. Aparentemente nada atrae mejor a la gente que unos buenos baños públicos. ¡Oh, guau! Mira el banco. Está triunfando. Vale. Parque normal. ¡Mi parque! Y aún nadie se sube aquí. A ti no sé para qué te pago, honestamente. No sé a quién saludas. No hay nadie subiéndose. 7.700 visitantes. ¡Oh, guau! Mira todo esto de gente. ¡Vaya océano para entrar! ¡Mi parque está triunfando! Vale, me pregunto... ¿Qué pasará si yo... Pongo por aquí... ¡Eso es! ¡Perfecto! Fuegos artificiales constantes. ¡Está funcionando! Sí, sí, niñita. Señala, señala. Esperad lo que viene. Vale, construí una última montaña rusa. El águila cazadora la vamos a llamar. Y quiero probar cuánto caza. Y ahí viene... Vale, pues no está mal. Mi parque por fin era exitoso. Más de 10.000 visitantes volando de alegría. Bañándose entre masas. Y todavía Nelly se sube rápido y curioso. Bueno, me alegro que este señor esté disfrutando los fuegos artificiales. Desde el cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!